A partir de las 8.30 todos los lunes, Ecuador TV te quiere enseñar las maneras de vivir. Y si es para darle bienestar a mi pueblo, lo hago con mucho amor. Para que conozcamos cómo viven lejos de mi patria. Para vivirla con dignidad. Y aprendas un poco más de la palabra amazónica. Esos mineros, pues, que vayan a otro lado. Y compartas junto a Shukma. Hoy vamos a hablar acerca del baño ritual dentro del IntiRide. Y así poder ser unos triunfadores. No se pierda la gran historia de Fernando Ortiz. Y le agradezco mucho por todo lo que lo ha hecho por mí. De lunes a viernes, 8 horas 30. Ecuador TV, 7 años creciendo juntos.